Mañana Pero los perdono Al árbol que da fruto es que le tiran más Y perdono si una novia me fue infiel y me ha engañado A los que extendí una mano y por mezquinos me fallaron Ay, sé que se disfrazó de gran amigo tan sincero A mi hermano traicionero que se vende por dinero Y a todos los romeístas los amo, los amo, los amo Ay, chichi Y en mi entierro que me suenen una bachatica del Mayim Y que derramen un chín de coñac Yes, sir Amigo pido excusas y una vez yo le fallé No olvide que un hombre es hombre si respeta a la mujer Mi hermanita y madrecita saben que yo no he mentido No soy gay pero la envidia se dedica a desmentirlo Y a todos los romeístas los amo, los amo, los amo El envidioso inventa el rumor El chismoso lo difunde Y el idiota se lo cree Mi reputación ha sido producto de ese veneno Yo no soy perfecto pero en mi clóset no hay secretos Quizás moriré sin tener un Grammy me vale miedo Aparentemente no me soportan en la academia Y si yo muero Y si yo muero Si mañana muero Que Diosito me condene O perdone mis pecados Y si fui un poco arrogante Lo que tengo lo he sudado Mucha gente me preguntan si regresa a aventurar Y yo siempre soy el malo sin causar esa ruptura Y a todos los romeístas los amo, los amo, los amo Mañana si yo muero no me lloren Pues se quedan los recuerdos De un rey que los ama Que se ha entregado un cuerpo y alma en cada canción Que se ha entregado un cuerpo y alma en cada canción